Presta mucha atención a este Salmo 147.4. El Señor creó todas las estrellas del cielo, y a cada una le puso nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, y su sabiduría no tiene límite. En el Salmo 8.3.4, el salmista es guiado a explicar. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. El Salmo 24.4 se centra en la majestuosidad de Dios como el Rey de la gloria. En este Salmo se destaca la idea de que Dios es el dueño de todo, incluyendo la tierra y todo lo que hay en ella. También se habla de la pureza que se requiere para estar en la presencia de Dios. Significa que uno le pertenece a Dios, y vive para Dios en acciones, decisiones, emociones, y de todo corazón, alma y fuerzas. Dice así, Salmo 33.6.8 En estos versículos, el salmista reconoce que Dios creó el universo y todo lo que hay en él, simplemente por su palabra. Con su sola palabra Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas, y juntó en un solo lugar el agua de todos los mares. Habitantes de toda la tierra, honren a Dios. Habitantes del mundo entero, muéstrenle reverencia. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. ¿No está Dios en lo alto de los cielos? Mira también las más lejanas estrellas, cuán altas están. En el siguiente salmo, Ninetín David testifica que los cielos cuentan la gloria de Dios, que la ley de Jehová es perfecta, y que los decretos de Jehová son todos verdaderos y justos. Y a continuación, leemos parte del salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los decretos de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro, sí, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, y que el destilar del panal. Tu siervo es además amonestado por ellos. En guardarlos hay gran galardón, y con cada afirmación fortalecemos nuestra conexión con lo divino, Prometiendo al Señor en el Salmo 19, 14 Recibe, pues, con agrado lo que digo y lo que pienso. Tú eres mi Dios y mi protector. Tú eres quien me defiende. Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía, y Redentor mío. Y finalizamos este video con el Salmo 145, verso 18 Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan en verdad. Nineteen Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. Twenty Jehová Guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los malvados. Todo es posible para quien cree. Dale like, suscríbete, y comparte para que le llegue a más personas. Gracias, mucha salud y bendiciones infinitas de los cielos. ¡Gracias! ¡Gracias! Presta mucha atención a este Salmo 147.4 El Señor creó todas las estrellas del cielo, y a cada una le puso nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, y su sabiduría no tiene límite. En el Salmo 8, 3, 4, el salmista es guiado a explicar. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. El Salmo 24 se centra en la majestuosidad de Dios como el Rey de la gloria. En este Salmo, se destaca la idea de que Dios es el dueño de todo, incluyendo la tierra y todo lo que hay en ella. También se habla de la pureza que se requiere para estar en la presencia de Dios. Significa que uno le pertenece a Dios, y vive para Dios en acciones, decisiones, emociones, y de todo corazón, alma y fuerzas. Dice así, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. Salmo 33, 6, 8. En estos versículos, el salmista reconoce que Dios creó el universo y todo lo que hay en él, simplemente por su palabra. Con su sola palabra, Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas, y juntó en un solo lugar el agua de todos los mares. Habitantes de toda la tierra, honren a Dios. Habitantes del mundo entero, muéstrenle reverencia. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. ¿No está Dios en lo alto de los cielos? Mira también las más lejanas estrellas, cuán altas están. Job 22, 12. En el Siduyente Salmo, Ninetín David testifica, que los cielos cuentan la gloria de Dios, que la ley de Jehová es perfecta, y que los decretos de Jehová son todos verdaderos y justos. Y a continuación, leemos parte del Salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los decretos de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro, sí, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, y que el destilar del panal. Tu siervo es además amonestado por ellos. En guardarlos hay gran galardón, y con cada afirmación, fortalecemos nuestra conexión con lo divino, prometiendo al Señor en el Salmo 19. 14. Recibe, pues, con agrado lo que digo y lo que pienso. Tú eres mi Dios y mi protector. Tú eres quien me defiende. Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh, Jehová, roca mía, y redentor mío. Y finalizamos este video con el Salmo 145, verso 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan en verdad. Nineteen. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. Twenty, Jehová. Guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los malvados. Todo es posible para quien cree. Dale like, suscríbete, y comparte para que le llegue a más personas. Gracias. Mucha salud y bendiciones infinitas de los cielos.